Un poco lo que he comentado anteriormente, creo que hacer el cuñado en estos temas es una muy mala noticia, creo que hay que dejar hablar a los expertos, no sé qué tipo de sentido tiene que los políticos tengamos que echarnos a la cabeza el coronavirus, igual quieren hacer una especie de coronacirco, creo que tenemos que seguir así, que hablen los expertos y sobre todo intentar transmitir la información veraz, la mayor calma posible a la población. Luego utilizar una epidemia como esta políticamente me parece que es muy propio a la derecha, pero creo que es absolutamente indecente. ¿Qué medidas deberían tomarse dentro del Congreso? Sería contradictorio contestar por mi parte, porque sería hacer precisamente el cuñado, porque no tengo ni idea, o sea, tienen que hablar los expertos y nosotros respetaremos lo que nos indiquen los expertos. Hacer tertuliano de bar siempre es una mala cosa.